Hola amigos los canarios, hola amigos de youtube, que tal, como estáis, pero que bien, como siempre, mira aquí que tengo los pajaritos y que está todo muy limpio y que mi niña me ha hecho una mano muy grande porque le encantan los pajaritos, venga di hola hola, hola estáis que me está ayudando mucho, que ella me ayuda y le gustan los pájaros la verdad y para mi es una de las mayores alegrías que me pueda pero vamos a aclarar cosas, vamos a decir 4 o 5 verdades como la copa de un castillo, al que le puedo leer, le puedo leer, el que no es primero, ejemplares que tengo aquí, son ejemplares, que son buenos, me han dado, yo cojo siempre por dos criterios buen reproductor que me da buenos paros y bueno que son buenos criando, tanto padres como madres, que se comen huevos, que abortan huevos todo loquito y cada vez, cada año, pues tengo mejores pájaros, mejores pájaros para mí y aquí se ve porque yo los críos los veo, no, con lo menos que hay en el mercado yo no me privo porque este es un hobby, mira lo ve, mira la pluma que tiene, mira, algunos están más mudados, otros están menos y a ella aquí le encantan los paros, mi niña que está aquí, si está aquí, lo ve que aquí está, yo cojo esas crivas, los que no, yo los largo, diré que están, no, no, es que los largo, porque no, porque yo estoy seleccionando una cepa cada vez más, cada vez más, yo por ejemplo, los paros que son de cabezas pequeñas, por lo largo, porque yo prefiero los cabezas grandes los plumas pegadas y que tengo buena postura, como cada vez este año, pues lo estoy teniendo cada vez más bueno, más bueno que lo que vamos a intentar es poquito a poco, aunque sea muy difícil, en nivel subiendo tú te puedes coger, efectivamente, un paro con la cabeza gorda y con esto lo parece, pero también te puedes coger un paro que no haya estado enfermo y otro que haya estado enfermo, porque igual que podemos coger el fenotipo es decir, como esté nuestro paro, como esté nuestro paro, físicamente lo podemos coger como esté interiormente ¿qué hago yo? coger paro con el sistema inmune más preparado que otro, efectivamente, es decir es decir, yo cojo los paros más fuertes y más bonitos que haya de la viaria, que me tengo que quedar con un de 700 paro con 14, me cago con 14, pero 14 que sean buenos y 14 que sean fuertes fuertes, la verdad, quítate de ahí, salte de ahí, que me lo espanta, porfi, que se están bañando que estoy grabando vídeo, salte de ahí, porfa, venga, y de aquí, si ya lo sé, porfi, de aquí escogemos nosotros nuestras paredes de paro, es decir, este paro está malo, yo me lo que podéis hacer en vuestra casa, en vuestro diálogo, que os de la gana, hay tres opciones, por ejemplo, la tricomuniasis, tres opciones hay, hay tres, tres, tres muy claras, una, sacrifica los paros y hacer nuestra línea más fuerte y no vendérselo a nadie, yo no estoy a favor de sacrificar ningún paro, ninguno, porque no hace falta de sacrificarlo, porque dos, podemos curarlo y quedarlo en nuestra casa, pero lo que he dicho, salen portadores, ¿por qué? porque su sistema inmune es menos fuerte que otro, y en cuanto tenga otro bando de defensa le va a aparecer y salen los hijos como portadores, ¿por qué? porque, porque lo transmite, lo transmite, eso es así y tercero, que es la opción que yo hago, que es lo que hago yo, es los curo, los deos perfectos y que viene y me los paga a nadie menos, a nadie, ¿qué os creéis? que la pareja me los paga a doscientos, que va, ni a los que comen, mucho más barato, pero se busca la vida, y es lo que hay, y es lo que hay aquí el que lleva un paro mío, ya sabe que los paros no se van a poner malos, o en teoría no se van a poner malos en teoría que se ponen malos de todo, pero yo lo que hago es intentar hacer una cepa buena, fenotípicamente del paro lo más perfecto, para mi perfección, y otra muy clara es, interiormente hacerlo, intentarlo hacerlo más fuerte, siquiera empezamos, es decir, lo más, lo mejor sería, cogerle meto, ronidazón, o cualquier cosa para la tricozoma, para la tricomoniasis, disculparme, para la tricomoniasis, empezamos desde ahora hasta que termine la muda, y están todos los paros dopados, no puede más, y va a entrar un momento que los paros, que los paros, que no van a valer una mierda, que van a cambiarse de aviario, y como somos quitan hipócritas, digo, no, sale más mierda, más mierda, más mierda, pues entonces ya está, yo le he hecho antibiótico, lo digo abiertamente, hasta los cinco días de vida, pero de ahí ya está, es decir, yo tengo un paro malo, y lo juro, pero que lo saco de aquí, ¿por qué?, porque cada vez, yo lo tengo, ese estudio ha hecho, cada vez tengo menos paros malos, y mejores paros que crían más, coño, que yo me he gastado el dinero en los amarillos y las blancas, y fue una porquería, de paros malos, paros muertos, hice una cría muy grande, que con los paros que yo he vendido sobre años, muchos hicieron campeones de Andalucía, que lo podéis mirar, y me lo podéis decir, dijo, Juan, fue con tus paros, y me paré muy bien, pero yo, es que esto no es cría paros, que es que yo no crío, vamos a ver, que lo tengo que vender, lo tengo que vender como todo el mundo, que os parece hipócrita de vender paros, ustedes que tenéis paros, también lo vendéis, pero todos casi el 100% que me está viendo, lo que pasa es que es muy guay, es un papa frita, ironizad, es que tú vendes, que no sé qué, claro, haz de lo que queráis, con vuestros paros, haz de lo que queráis, yo mis paros, comen de lo mejor, comen lo mejor que hay en el mercado, le he hecho la vitamina, la limpieza y ya está, que me dan alguno malo, pues ya está, se cura y lo largo, a menos que estén cría o algo, que se le pegue un bombón de defensa, pero para eso está el criador, pero es que señores, no seamos hipócritas, que paros malos tienen aquí el 100% de las personas, el 100% de las personas, que cuando tienen una reserva de paro hay que venderlo al 100% de lo que estamos viendo aquí en los vídeos, que es muy fácil, criticar con la boca muy grande cuando todo el mundo hace lo mismo, que si, como me habéis dicho, que yo no veo malamente lo que me digáis, que está muy bien, pero si alguien después busca la vida de algo que yo no quiero, pues viva él, viva él, que es hipócrita, que no, no, el paro va sano, si está con su defensa y va comiendo lo que comiendo, la mejor pasta, la mejor semilla, y va todos los paros, no tienen por qué pasarle nada, come el mejor pimento, la mejor pasta, el mejor pienso, ¿qué queréis? ¿qué queréis? ¿ustedes le han hecho cuenta cuánto vale un paro? Y si ustedes queréis, ustedes queréis, los paros que deben de, en teoría, no, no me meto con ningún musulmanes, a los que se llevan por ahí de Argelia, de, por ahí, os voy a enseñar lo que hace con los paros, aunque me denuncie el YouTube, si lo queréis, ponerlo por ahí, pónmelo en el próximo vídeo, Juan, pónmelo en el próximo vídeo, y veis a ver lo que se hace con los paros de lotes, veis a ver lo que se hace con los paros de lotes, que no sabéis, que no tenéis idea, yo sí, porque tengo los vídeos, son cosas que no os quiero decir, pero hay que decir la verdad, paros, porque está uno en su casa, muy guay, pues a criticar desde atrás un ordenador, es que es guay, no, yo estoy aquí los domingos aquí limpiando paros, los lunes con mi niña, que en vez de irme a la playa, estamos aquí limpiando paros, y después nos van, iremos, pero que es lo que es muy fácil criticar, es muy fácil criticar, pero vamos a ir las verdades como son, y aquí le estoy ayudando hoy a mi padre, y me está ayudando, me ayuda porque a ella le encantan los paros, sí, ese es mi favorito, ese es su favorito, y es para ella, y ya está, y a ella le gusta, y aquí estamos, que como digo yo, que las verdades son las verdades, que cada uno haga lo que quiera, y yo voy muy bien que se le critique, estupendo, pero os digo la verdad, yo no voy diciendo, mira yo no tengo ningún paro, mentira, a mí no me muere ningún paro, a todo el mundo también le muere paro, o si no, no se compraría un paro, se caería con un paro, estuviera el paro con 100 años, a todo el mundo se le muere los animales, las personas y todo, y por muy bien que los tenga, algunos caen todos los años, algunos caen, y más conmigo de esto, pero vamos a decir la verdad, a mí me da coraje, porque todo el mundo, el que critica, el que critica más, el que peor lo hace, el que tiene el aviar, el llenito de mierda, de todo, y le meto antibiótico, que lo de alguno, a punta pala, y esos son los que más me critica, anda, y acostaros que de unos papas fritas, no lo digo porque me estás viendo tú, pero por algunos comentarios, que son los que menos me tienen que criticar, y los que más critica, es lo que me da más coraje, y son los haters y la competencia, que son los peores, y esto lo hace yo, y Pepito Grillo, haz aquí todo cristo, todo cristo, porque de paro en teoría mundialmente, que os creéis, que os venden todo, los paros que en teoría son malos de los buenos, buenos campeones, ellos los alargan, pero fuera de España, pues nada y menos, alote, porque no interesa vender paros malos, pero es que yo no, es que yo, yo vendo todo, todo, yo lo vendo todo, y lo hago todo, pero que yo hago una CPE, que en teoría te lleve un paro, en meterle mierda ni nada, yo le hago un pre, es un pre, es decir, yo antes de la cría, pues si le hago un tratamiento, y cuando van a nacer, ya está, ya está, que después me dará alguno malo de estos, entonces lo aparto, se le envió a mi veterinario y me dice, tiene que echarle esto, esto y esto, que para eso le pago, que estos van todos con núcleos zoológicos y con mi veterinario, con mis cartillas, que las tengo hoy, para cuando venga el Ceprona y compañía, y mira, oye, que he querido salir en este vídeo con mi papá, y he querido salir en este vídeo, pues entonces vamos a despedirnos y vamos a dejar a la gente tranquila, que coman sus casas, ¿vale? Hasta otra amigos los canarios, hasta otra en YouTube, adiós, hasta luego, adiós, hasta luego, adiós, mira, sus bañeritas y todo, ¿cómo está? Sí, ese es mi favorito, venga, hasta luego.